¿Cómo estáis, mi gente? No sé si deciros feliz navidad o feliz lunes o feliz despertad. Es fiesta, por lo tanto, feliz día, que hoy es fiesta, hoy no tienes que ir a trabajar ni nada de eso. Así es que, esta es una paja mental sobre algo que tengo ahí, aquí, es una pinza, que lo tengo en un punto para el codo, sí, tengo el codo, he estado haciendo cosas, trabajo con una pulidora y la pulidora tiene un peso, o sea, no es... Y ese peso, pues, hace que yo tenga que estar en una tensión y, bueno, ya tengo tiempo que el codo... Bueno, y ahora está bien. Y descubrí este punto, un día me estaba tocando, siempre me suelo estar cocoteando, ¿no? Como dicen aquí, tocándome, y me toqué la orejita, y dije, joder, qué dolor. Digo, y yo sé que hay un mapa de todo el organismo del cuerpo en la oreja, es un feto. Entonces dije, coño, ¿esa qué parte es? ¿Parte de la columna y tal? No sé, pero no me duele y tal, no sé qué. Pero el codo, sí. Y tengo entonces una cosa de esas que miras y tal, ¿no? Entonces vi ese punto y ese punto es codo. Y dirá, joder, pues sí. Hay otro punto, ¿no? Que es donde pliegas, aquí, te apuntas, en este, ahí, te aprietas, te masajeas, y eso calma mucho. De hecho, hay un punto que duele ahí, porque lógicamente, ¿debe ser codo de tenisa? Pues no lo sé, yo jugué hace muchos años, al tenis mucho. Pero nunca. Esto fue a raíz de la construcción de la hospedería. Después de la construcción de la hospedería, me salió también que el codo esto lo he recuperado, pero vamos, bien, antes era tirarme la sábana así, ¡wow! y un calambrazo. Y era pues del serrucho. Mira que tenía máquina, pero sabéis que yo soy brutish. Entonces, pues, ¡hala, no! ¿Para qué va a encender la máquina así con un serrucho? Eso lo hago en un momento. Claro, y en un momento era que no un palo, pero es que luego era otro, y luego clavar clavos de cinco, así. Uno dice, ¡ay, qué bien clavan los clavos! No, los clavos hay que darle. ¡Pim, pim! Y entonces, pues, de alguna forma, el codo salió resentido. Después de ocho meses de construcción, pues, salió resentido. Y con él, yo creo que el codo, ¿no? Y entonces, pues, el codo, el hombro, sí, ya, aquí. Aquí hay un punto que recuperas. Y este movimiento, simplemente este movimiento, chicos, fíjate que, no jodas, tan pendejo. Este movimiento, arregla el codo, arregla el hombro, ¿eh? Arregla el hombro. Este movimiento. Y apretando aquí también hay un punto que arregla el hombro. Luego está este, que esto sí lo hago fácil, no tengo problema. Y eso también ayuda. Luego está este, que también es muy potente para todo lo que es la tensión del hombro, plato y hombro y tal. Pero vamos, este, hago así y perfecto. Me lo quito, hago así. ¡Oh, oh, oh! Entonces, que hay otra cosa, que tú no puedes añonear a tu cerebro. Tú no puedes decir, ¡Ay, que no llego hasta aquí! ¡Ay, no, que es que...! Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro busca el acomodarse y el no sufrir. Entonces, ya te hace una película de que no lo muevas para acá. No lo muevas para allá. Entonces, todo lo que hagas, no lo vas a poder mover. Si haces algo, ya el cuerpo va a actuar, va a hacer que el cuerpo se mueva de tal manera para que tú no estires. Y ese es un problema también, ¿eh? ¡Qué rico! Ayer tosté un café. Llevo ya un par de veces que estoy tostando un café que me está quedando. Estoy ahora... Voy a sacar el café que tenemos ahí, que hemos recogido. Dos saquitos. Bueno, me voy a tener café para el armagenón. Y ahora tengo que sacar el sol porque son dos días que ha estado haciendo sol. Ha estado aquí dos semanas cayendo agua, 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 y hace frío. Entonces, si te acomodas, el cerebro ya se acomoda ahí y te jodiste. Entonces, ya va a ser muy difícil la recuperación porque el mismo cerebro no ya... Y aparte que entonces los músculos pues ya también va a encogerse, va a adaptarse. Por lo tanto, no es ñoñería. ¿Qué te duele? Pues la estiro. ¿Qué duele? Dos tacitas. ¡Hala! Y el cuerpo dice, coño, pero tú... ¿Pero qué? Pues sí. Y lo mantengo. Y lo mantengo. Y sigo actuando y trabajando y ya. El cerebro dice, ah, no, este colega no podemos hacer nada con él. Así que déjalo. Y entonces ya empiezas... ¿Entiendes? Y luego pues tienes un apoyo que cualquier cosa de la oreja, también, acordaros que es un mapa. Bueno, dicho esto, un día de Navidad, una mañana fría de Navidad, en la que, como todas las Navidades, solo, solipangui, pero bien, sin necesidad de más compañía que la de mis animales, mis plantas, los seres visibles e invisibles que me rodean. Y yo. Vamos para allá un poquito. Ah, espera, que es que estoy midiendo. Os voy a enseñar un poco. Esto es como está el agua de una de las piscinas. Tengo un problema con una de las piscinas. Ahora os cuento. Entonces, permitirme que saque... Tengo aquí un, digamos, cromático, una lista. Y esto entonces, en función al color, pues yo sé. Mira, el pH está en 7.4. El pH está en 7.4. Vamos a ver el amonio. El amonio está... ¿Veis? Y entonces lo pongo aquí y me da más o menos. El 0,25. No está mal. El otro, la otra piscina es 0,50. Claro, aquí hay menos densidad. El nitrito es 0,50. El nitrito es 0,50. Y el nitrato es 0,50. O sea, digamos que la calidad de agua de esa piscina tiene un poco de amonio que es normal, porque esas piscinas no están en forma simbiótica. Están en una forma de... Se llaman más o menos ras, que es entra y sale agua, entra y sale agua, ¿no? Con oxígeno. Pero la piscina que tengo el problema con mis peces autóctonos, que me está dando una pena terrible. De verdad que sí. Está todo bien. Bueno, el nitrito está en 5, el amonio en 0,50, un poco alto. Pero claro, hay más densidad, hay más animalitos, por lo tanto que hagan más. Y tengo días que no le estoy entrando y sacando agua. Le estoy manteniendo la misma agua con oxígeno. Oxigenación, quiere decirse con aireación, más que oxigenación. Pero bueno, producen oxígeno, de alguna forma, burbujas que capturan el oxígeno. Y se me están muriendo. Hoy he sacado como 7, 8. Ayer 15. Y dirás, ¿qué pasó? Pues no lo sé. Bueno, sí lo sé. El frío. Estos son animalitos que menos de 20 grados ya es un problema. Menos de 20 grados ya suelen colapsar. Pues imagínate si llega a 18. El agua. El agua, la temperatura, el agua. Imaginaos si llega a 18. ¿Qué puede pasar? Pues es que los pobres empiezan a coger gripes, enfermedades. Aquí lo tenéis. Están ahora que el sol le está dando. Entonces le estoy dejando. Le he bajado los metros cúbicos de agua. Para que precisamente, como tiene oxigenación, pues no tiene ningún problema. Pero prefiero que haya menos agua para que se caliente más rápido. Y estén felices. Mirad cómo están. No sé si lo veis. Todito. Algunos. Pues eso. Tomando el sol. Tengo muchos pequeños. Sí. ¿Puedo salvarlos? Sí. ¿Hoy lo vamos a salvar? Sí. Y aquí, que el examen que habéis visto ahora, que he hecho, que está bien. Pues tengo a los padrotes. Como lo veis, porque están por abajo, pero tengo los padrotes. Esta agua estaba mucho más caliente, rondaba los 20 grados, pero esta hoy rondaba los 19. Estos son los autóctonos. Y de aquí es donde quiero sacar yo los alevines de la genética mía, de aquí. De todos los 14 años que tengo aquí, que ellos me han acompañado, esta genética, esta generación. Entonces tengo generación de pequeño, mediano, y entonces, pues, coño, me da mucha lástima. Mucha lástima. Y ahí, pues, tenéis la otra genética que traje, que compré, que son, digamos, los que estoy comercializando y estamos alimentándonos nosotros, mis vecinos también. Porque está ocurriendo que mis vecinos, pues, están adquiriendo también pescado. Es una fuente muy buena en lo que es nutrición, que omega. Y les está gustando y les pongo un precio muy especial para ellos y me piden, ¿no? Ahí tengo a las gallinas con... ya aquí están poniendo algunos huevos. Y quiero ya ahora, si no hay lluvia, acercar aquí ya para abrir ahí y que ya salgan y entren, salgan y entren y tomen el sol. Y luego, pues, que se vayan al bosque. Y luego en la tarde, en la tarde, abro aquí, las recojo, les doy de comer, las encierran ahí, duermen ahí, ponen huevo. Abro aquí para que entren y salgan y pongan huevo. Y luego que se vayan, que sean así, ¿no? Que entren y salgan. ¿Y qué más os voy a contar un poquito de esto? Pues, bueno, pues esto, mirad, no ven ni uno. Hay paquetón pequeños, muchos. Han parido muchísimo. La reversión que es lo que se llama cuando son pequeños y le echan una hormona o a través de la temperatura del agua, se revierten y salen machos, que son los que interesan porque son los que más crecen y engordan. Las hembras no. Bueno, entonces, pues, resulta que me han parido mucho. No se hizo una buena reversión y tengo ahí paquetón que, bueno, pues vale, pues ya, ¿qué voy a hacer? Pero comercialmente no es apropiado porque lo que uno quiere es producir 2.000 libras, 3.000 libras, se venden y se vuelve a echar otra, digamos, otra siembra, como se llama, y así. Pero cuando tienes pequeños, grandes, medianos, grandes del todo, pues, lógicamente, tengo que saber cuántos hay porque en función a eso tengo que darles de comer, tengo que ver qué tipo de oxígeno, porque seguramente no necesiten tanto oxígeno, entonces no tengo por qué gastar batería ni nada. Bueno, que no gasto, vamos, porque es energía solar, ¿entendéis? O sea, se va de madre, se va, se va los cálculos y entonces ya no se vuelve comercial y esto, acordaros, que es una forma de sustentarnos. Ya no vendemos productos orgánicos, sino que nos queremos sustentar de la pesca y de la hospedería y de algunas cositas más. Pero claro, tiene que funcionar y eso es lo que, de alguna forma, se nos ha ido de madre un poco. Por eso yo quiero tener mis propios alevines, mi propia genética y en función a eso, pues, sacar los alevines, hacer yo la reversión, hacer la reversión y manejarlos yo todo a ser prácticamente un ciclo. Tengo los padrotes buenos, tengo buena genética, saludable, que aunque se me está muriendo, pero digo, se me está muriendo el frío, porque, oye, estos peces son tropicales. Aunque cuando estaban allá en la piscina, que habéis visto vídeos con los patos, es una forma simbiótica, natural. Entonces, había muy poca agua, muy poca profundidad, pero era extenso y había plantas que ya, de alguna forma, depuraban el agua. O sea, vivían de forma natural y daban más al sol que aquí. Aquí, como hemos dejado crecer árboles, da sombra en la tarde. La mañana va bien, pero en la tarde da sombra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, ¿veis ese tanque de ahí, blanco? Ahora viene Danilo y Alejandro a ayudarme, porque aquí la fiesta y eso nos da igual, la verdad. Ahora, y ese tanque, ya lo corté, lo corté con la pulidora. Vamos a limpiarlo y vamos a ponerlo aquí, donde da el sol todo el día. Espera, tía, déjame tomar el café. Donde da el sol todo el día y como es plástico, el plástico calienta antes que esto. Entonces, voy a cambiarlos de lugar. Los voy a poner ahí, voy a poner el aireador ahí también dentro y los voy a cambiar de lugar. Hoy queremos hacerlo. Me van a venir, como digo, a ayudar a Alejandro y a Danilo. Ayer vinieron aquí, pescamos, para que ellos estuvieran en la noche, comieran en la noche pescado. Se llegaron cinco pescados, pero mira, se dieron una buena jartura, me imagino, anoche con arroz y todo eso. Y es lo que os digo, mi vecino, Danilo y Alejandro, no, son pagas, lógicamente. Y nosotros pues estamos, y les estoy poniendo un precio muy barato con esta calidad. Y bueno, pues están teniendo otro tipo de proteínas y de aceites, no digo megas. Y entonces, pues os he contado un poquito todo este embrollo que tengo aquí, que es súper entretenido. Pues mira, hoy me he levantado, sifoneo, he analizado este agua. He analizado hoy las tres piscinas. Y esta agua está como los nitritos y nitratos altos. No hay amoníaco. Por lo tanto, no se está degradando y está creando, pues el amonio, se convierte en amoníaco, amoníacal. Entonces, porque no se está, al llevar dos días sin fermento, porque los fines de semana no pongo fermento y les dejo un día de ayuno, pues lógicamente el fermento ayuda a descomponer, digamos, las heces y todo lo que es el suelo y eso lo convierte en alimento. Y entonces, claro, el nitrato tiene que estar bajo, porque si no, significa que no está haciendo esa labor. Pero lógicamente, llevo dos días sin fermento, por lo tanto, no se está haciendo eso. Pero bueno, no hay amonio. Gracias a la temperatura que es muy baja y al pH que está bien. ¿Veis este agua? Hay una capita, que no la puedo mostrar, que es como color cobre. Esa capita es un polvillo que es de las plantas, de todos los árboles que suelta el polen, pues ¿dónde va? Al agua, y es polen. No se lo comen los pescados, pero bueno, no he visto que hayan tenido ninguna reacción. Otra cosa que estoy dejando es que ahí tengo un árbol, que afortunadamente nunca quité ni nada, que es de naranja agria, limón agrio, perdón, es limón agrio. Limón dulce, perdonad. Limón dulce. Es el limón dulce, que es un limón con mucha vitamina C, pero que no es agrio. Mirad dónde está. ¿Lo veis? Está aquí. Se cae. Y hay algunos por ahí. ¿Qué hacen? Yo me he encontrado que se lo están comiendo. Es buenísimo porque es vitamina C. Por lo tanto, estoy dejando que caiga y que se lo coman. Y eso les viene muy bien para la vitamina C. Esto que ya que está aquí os lo voy a mostrar, ha funcionado a medias. ¿Por qué? Porque primero, en invierno estas son lechugas de verano. Y aquí el viento les da, y con el agua pues les da más frío. Segundo, al echarle sal, porque yo le he estado echando sal cada una vez al mes, he hecho un porcentaje de sal bastante alto precisamente para que estabilice el suelo de la piscina, para que lo estabilice y aparte para que las tilapias se bañen en él y se desinfecten de parásito, de bacterias y tal. Y eso viene bien el agua. Y aparte que aporta minerales. ¿Qué ocurre? Que claro, que la salinidad es alta. Entonces me di cuenta que se empezaron a marchitar, a quemar, porque la salinidad. Pero algunas están aguantando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero la salinidad pues tiene un cierto problemita. Pero bueno. Os quería contar un poquito mi opinión, mi humilde opinión sobre las navidades, sobre estas cosas, que ya creo que hay muchos vídeos de eso. Siempre, todos los años siempre hay vídeos. La navidad fue una cosa pagana y tal, no sé no sé cuánto. Pero yo ya hice también vídeo, creo que, de ese tema de que la navidad es un ritual. De hecho, en Roma había una casa que era casa de Saturno y en Grecia y tal. Y ahí pues eran donde hacían la festividad. Fue una fecha que se puso porque salió de los cojones y porque era el solsticio de invierno. Que de ahí comienza la celebración pagana de los campos, ¿no? De Cronos, ¿no? Que era el que cuidaba los campos y todo eso. Y favorecía. Y entonces pues en celebración de que era la noche más larga y que del sol, etc. Pues de ahí pues todo lo que es el paganismo. Que de ahí vienen todas las religiones, por mucho que todas. Y algunas pues han usado esos puntos geopáticos donde hacían rituales los paganos. Entonces sabían que había temas telúdicos. Y ahí pues hacían sus catedrales, sus iglesias, etc. Y entonces pues nada, era un día de celebración de que, digamos que era cuando te podías permitir el lujo de no trabajar. Y como había, era una época de esclavos, pero ahí eran esclavos legales. Aquí vivimos en esclavitud, pero digamos, soterrada, calladitos, solapada. Pero en esa época era esclavo y tenías tu hueste de esclavo. Y tu gorrito de esclavo. Y tus cositas que te ponían de esclavo. Entonces era una época donde, venga, vamos como válvula de escape. No, hay que dejar porque el pueblo necesita unos días que tenga válvula de escape. Que hagan lo que les dé la gana. Inclusive la religión, la católica, el papado dijo, no, hombre, no. Vamos a hacer misas de broma. Vamos a que, venga, te permitimos que lo que esté prohibido, que no haya nada prohibido ese día. A no ser que matar y eso, ¿no? Pero que no haya prohibido. Que todo lo que te dé gusto para el cuerpo, nada para el espíritu. Son días para el cuerpo. Esa es realmente. Son días para satisfacer el cuerpo. No hace falta que me vengas a misa, no hace falta que adores al Dios, sino vino, sexo y carne. Y fiesta, música, algarabía, baile, orgías. Y donde los señores, pues, esto está hablando de Roma, donde los señores se vestían de pobre para decir, ay, mira, somos como vosotros y tal. Pero en el fondo, para ellos era un disfraz divertido. Ah, mira a los pobres. Ay, tú, tú sí que estás mal. Mira qué sudo. Ah, mira qué roto. Ay, se reían de eso y hacían. Pero bebían buen vino y comían buena carne. Y entonces, pues, fue esa parte, ¿no? Fue como una válvula de escape social para que, pues, bueno, todas esas, digamos, esos grupos de esclavos, pues, no acabaran hasta las pelotas y se montaran. Luego, en otras zonas de Europa, sobre todo en el norte, los bárbaros o el otro, pues, tenían otros también que adoraban y hacían sacrificios ya de animales de sangre, pues, para su dios Thor y todo, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, pues, había algunos regalos que se hacían y todo eso, porque, sobre todo de la clase pudiente, para congratularse, ¿no? Con, ay, mira, hay que tener un día en el que nosotros seamos más humanos. Entonces, vamos a ser más humanos. Y de ahí, pues, los sacrificios. A Saturno y tal se comía mucha carne, todo venga a matar carne. Y es una fecha de sacrificio. Como Sashgivin, donde se sacrifican muchos animales, pavo, pollos, pero da igual, se sacrifican más de lo normal. Normalmente se sacrifican, pero esas fechas son... Y ya son fechas inducidas con una intención de sacrificio, que aunque no creas tú, es sacrificio. Y como he dicho en muchos vídeos, o sea, estamos en... Esto es una matriz de sacrificio, tanto de sangre como emocional, pero siempre el sacrificio tiene que estar en todo momento. Si tú pides algo, vas a tener que pagar algo. Y siempre, aquí tú pidas a un tablero de Ouija algo, vas a tener que pagar. Y lo que siempre piden, pues, es un sacrificio emocional, donde haya alguien que emocionalmente esté trastocado, y un sacrificio de sangre. Y como no puede ser sangre humana, que ya no se ha permitido, pues, se permite sangre de animal. Y entonces, pues, y si tiene dolor, pues, mejor. Entonces, pues, eso es... Esas son fechas totalmente terribles. Terrible donde, por tú darte un gustazo, esas fechas se matan muchos seres, muchos animales, sin respeto. Muchos se crían para eso, para llegar ahí. Que eso es lo que se hacía también en tribus, en el continente americano. O sea, vamos a ver, esas civilizaciones, pues, ¿qué hacían? Cogían a los prisioneros y al más bonito, o al más fuerte, o al más líder, lo mantenían ahí, lo alimentaban bien, lo dejaban, le ponían de vez en cuando unas mujeres para que pudiera tener esa genética, como yo con mis peces. Y luego, pues, cuando llegaba el momento, lo sacrificaban. Cuando llegaban, pues, la fecha, pues, igual que la Navidad, pues, ellos sacrificaban ese, digamos, esa persona que habían capturado, pues, lo sacrificaban para ese dios y se lo comían. Porque entendían que esa energía de líder, esa energía de fuerza de un guerrero, pues, se le podía contagiar. O sea, que siempre vivimos en un planeta donde siempre ha habido estas... Estas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, pues, eso es la Navidad. Son fechas cruentas, crueles, donde... Porque yo, tú dirás, pero tío, qué falso eres. Tú estás poniendo animales, tienes gallina y te has comido un pollo el otro día y te comes pescado. Digo, sí, pero ves cómo los tengo. Con todo mi respeto y mi cariño. Y me preocupo por ellos. Y no me preocupo por mis pescados, porque, ¡ay, no me van a dar! No, me preocupo porque son seres que, aunque yo me lo pueda comer, que ellos no me alimento de ellos, porque son genéticas de aquí y los tengo ya. Pero me preocupan. Pero les pido, siempre que yo voy a pescar, les pido que tengan que ser el que pique el que tenga que ser. Digo, bueno, ese hombre, el que tenga que ser. ¿Tú crees que ellos si fueran conscientes les gustaría picar? Que pique el que tenga que ser. Cogemos lo justo y necesario. Aquí no se desperdicia. Y una vez que lo tienes, lo ves como agradecimiento a ese reino animal que te va a nutrir porque hoy por hoy, yo, tú no, a lo mejor. Yo sí necesito omega 3 y necesito buena calidad de proteína, porque donde estoy necesito una buena calidad de proteína y por mi edad necesito una buena proteína. Pero no abuso de ellos, no los maltrato, no los dejo hacinados ahí. Ni venga. No. Sin respeto, no. Entonces dirás, bueno, pues, como quieras. No, bueno, pues, como tú, o lo que tú quieras, tío. No vamos a entrar en polémica de esas porque yo tengo mi parecer, yo tengo mi sentir, yo tengo mis necesidades y cada quien tiene la suya y su sentido. Y hay que respetarlo. Lo que yo siempre voy a estar a favor es del buen trato a cualquier animal. El buen trato. Siempre y cuando ese animal no te haga daño. Me diré, pero los ratones, tú lo pones veneno y tal. Yo tengo un dicho aquí, animal que entre y pueda perjudicarlo en nuestro hogar. No lo voy a permitir. Aunque he permitido araña venenosa, he permitido alacranes y los he sacado y tal. Pero ratones no puedo sacarlos. Y me han hecho mucho mal y puede darte un problema. Pero yo lo veo por ahí y no lo ataco ni nada. Porque entiendo que estamos compartiendo un mismo lugar, pero en mi zona, por favor, no entres. No quiero que me perjudiques ni que pueda tener un problema. Ya está. Dirás lo que tú quieras y atenderlo como tú quieras. Pero esa es mi postura y es mi historia. Y es mi paja mental. Entonces, las navidades, pues, claro, con tanto sufrimiento que había en esa época como lo que hay ahora, pues, ¿qué pasa? Que en las navidades es un poco de, como he dicho yo, de válvula de escape. ¿No? De la gente esclavizada. Y los esclavos de hoy día, que aunque no los llamen esclavos, son esclavos y borregos, peor todavía, pues necesitan de esas fechas para autoengañarse y creerse que, ¡ay, qué bien! Vamos a comer y a beber todo. Bueno, está todo más caro. Tienen más problemas físicos, ya no aguantan tanta historia. Y sobre todo, cuando ya no hay esa concordia de familiar, esa acordiabilidad familiar, donde nos juntábamos antes. Yo me acuerdo, vecino, mis padres, a jugar a las cartas hasta las 3 de la mañana. Hasta yo me acuerdo que me tenía que poner casi así para poder aguantar, porque hoy he aguantado como viendo jugar a las cartas a mis padres con mis vecinos y esas discusiones que se creaban porque tú no me echaste la que yo quería y tal. Pero bueno, no pasaban de ahí. Pero hoy día ya no está siendo así, ya ni los vecinos lo invitan. Y si lo invita ese vecino, o sea, nunca os saludáis y ese día, ¡Feliz Navidad, vecino! Cuando os veis hoy o mañana os vais a ver y ya, no decís nada, o sea, esa hipocresía. Sobre todo en los años, después del 20-21, aquel que nos, y sobre muchas familias, se rompieron, se rompieron, lamentablemente. Porque hubo ese enfrentamiento cabrón, que fue el que si tú no recibiste el pinchazo, tú no puedes venir a casa, porque por tu culpa papá y mamá pueden caer enfermos y joderse. Así que haz el favor, no vengas o pínchate. Eso fue un problema, eso fue lo que creó también, si ya la familia estaba, pues eso, así, eso fue lo que hizo a casa. Eso fue lo que crearon divisiones, lo que se crearon, pues, tú pinchazo, tú no pinchazo, tú eres un loco y por culpa tuya papi y mami pueden morir. Así que no vengas, todo es tu culpa, a pesar de que luego se dieron cuenta de que no era así. Pero no hubo poca gente, yo creo, que te llamó y te dijo, mira, perdona, tío, perdona, de verdad, perdona, te quiero. Y no tuvimos que habernos puesto así, pero, bueno, pero hay que justificarlo, bueno, puede ser, pero eso es un perdón honesto y eso se perdona. Pero estoy seguro que muchos dijeron, y todavía siguen, en que no. ¿Entiendes? Entonces, esas navidades, esas navidades o esas dos navidades que ocurrieron, esos fueron muy tristes, porque hubo mucha gente sola en casa, porque no había recibido el pinchazo, no lo reciben ni sus amigos ni sus familiares. Fue triste, ¿eh? Y fue triste también para los padres saber que no estaba fulanito y tal, porque los hermanos me dijeron, no, papi, no, es que te tenemos que cuidar a ti. Y el padre dijo, a mí ya no me cuidéis, yo prefiero tenerle aquí y que comamos juntos. No, 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 porque él es un cabezón, tú sabes que él es de esos que opinan que es que esto está lleno de no sé qué y esto tal, ¿entiendes? Esa tristeza, todo eso, pues, ¿para qué ahora juntarse todo? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, sí! Cuando no soportas a tu cuñado o a tu cuñada. Pero ese día sí, ese día no, ese día te va a servir para que al otro día a tu mujer o a tu marido diga, mira esto, mira esto, mira lo que pasó. Tuviste anoche, ves lo que yo te decía. Entonces, ¿para qué? Ten navidades todos los años. Junta con tus seres queridos todo el año. Cuando puedas, claro, si te permitas. Y la navidad después, bueno, ahí. Bueno, voy a hacer otro vídeo contando otra paja mental. Estoy inspirado hoy. Y os quería contar un poco, pues, esto, ¿no? La navidad es una fecha absurda. Son momentos que antiguamente, pues, se usaron para soltar. Y sobre todo, algo importante. Ayer, anoche, si tú mirabas cada familia desde un punto de vista astral o con una cámara Kirlian, habrías visto cantidad de diablos y entes en todos los hogares. Chupando a aquellos que estaban borrachos, drogados, discutiendo, con pensamientos de celos, envidias y egoísmo, comiendo carne. Estaban llenos. Es una fecha donde se abren esas puertas del inframundo, donde entran, que están pululando, que ya están por aquí, pero donde entran mucho más, donde tú les das permiso ya, y más cuando dices, hablas de religión sobre todo y tienen estos simbolismos, entran ahí y ordeñan a toditos de la familia. Y crean todavía más problemas, cuando ven que hay, que pueden entrar en uno, en una conciencia, entran para crear un problema y para que todavía ordeñen con más calidad de energía emocional correcta. Entonces, es un momento que se mueven muchas energías oscuras. Por lo tanto, para nada. Con esto un picacho amor, paz y salud. Bye.